Tenemos que rescatar ese esfuerzo y esa felicitación de ustedes, colegas, porque es el fruto del trabajo que están haciendo ustedes. Cuando estamos empezando el momento, ya que es la última reunión que tenemos todos nosotros, ayer hemos tenido una reunión de consejo directivo para ver la finalización de año. Se han ratificado el día 30, 4 y 30 en punto. En Sot de Roma les decían a los amigos de religión, 4 y 30 en punto empezar, para estar ahí todos, al equipo de directivo se ha acordado también, continuar esta reunión el día lunes. Ya salió la directiva de inicio de año. Ustedes ya saben que hay un nuevo diseño cultural nacional, y esto es el equipo de directivos que vamos a reunir el lunes. Ustedes transmitan sus inquietudes, sus preocupaciones, sus alcances por intermedio con sus directores, para que al día lunes esto se vea la planificación de la razón de hacer. Estamos buscando, otra vez más, que nuestro colegio emitir mejor servicio. Lo digo, compañeros, que este de acá, que esta fiesta navideña, que no solamente quede en verso, que no solamente quede en palabra, en este de acá le hemos proyectado al año 21. Este año hemos tenido una serie de reuniones de reflexión, y la recuestión. Primero con vosotros mismos y después, el fluido escuchar, el ser humano escuchar y el ser humano escuchar. Y el ser humano decir, hoy día, en el 19 de diciembre, como el personal directivo, representante de la Junta, personal vicente de nuestra institución educativa, el ser humano sabe. internamente estamos dando un grupo concluido y celebrando esta nacimiento de Jesús que va a salir también como punto de partida para el nacimiento de nuestra institución que sostenga mientras estemos en el lugar que vamos a salir nada ni nada ni nada ni nada de tener para lograr los objetivos trazados que son objetivos de ustedes muchísimas gracias, Feliz Navidad y Flores Radio Lemos bien, después de escuchar las palabras